Prepago AT&T Más presenta Y mi tía me dijo, algún día te daré un personaje que es mudo Y yo dije, hombre, yo quiero hablar Es muy difícil hacer de mudo, ¿eh? Vale, vale Una mujer que es medio vidente me dijo Velvet, éxito internacional Se pasó hasta en el canal nacional chino Se pasó en México Yo no quería ser actor de pequeño, ¿eh? Yo fui un capricho No te lo mereces, se lo merece solo el que lo lleva soñando toda la vida No, no, no Se lo merecen todos Sí La historia es, ¿qué vas a hacer tú con tu energía? Pues bueno, una entrevista más Con muchas ganas de hacerla Tuve la oportunidad de conocerlo hace un tiempo Que estuvo aquí en la Ciudad de México La pasamos muy bien Y pues bueno, ha hecho muchísimas cosas Si me pongo a darles la biografía completa de trabajo No paro porque ha ganado muchos, muchos premios Bueno, por supuesto Aquí la gente lo ubica muy bien por La Casa de Papel Por Narcos Por Sense8 Que fue una locura Por Sky Rojo Este Por Sintetas No Hay Paraíso Por supuesto Es Chico Almodóvar Además tiene muchos premios Porque muchas películas desde hace mucho tiempo Velvet, por supuesto Bueno, como Don Alberto Ha sido una locura Este Y ahora Trae una nueva temporada De 30 monedas De HBO Max Que está fantástica Verdaderamente la factura Es increíble Y además el tema está fantástico Es que ¡Miguel Ángel Silvestre! Muchas gracias Amigo, encantado de que estés aquí Gracias Qué lindo eres Gracias por tu cariño Y por la presentación De verdad No, es que has hecho muchísimas cosas Desde Bueno Va un tiempo ya Que me dedico a esto No tanto en realidad Pero Pero en poco tiempo has hecho muchísimo Porque desde que empezaste a hacer las primeras películas Empezaste a ganar premios Y revelaciones Y entonces evidentemente la gente La industria voltea a verte Tuve mucha suerte yo creo Desde el principio ¿Sabes? Como una película trajo la otra Y fueron llegando oportunidades Y nada Y hasta llegar a conectar con México Claro Mi primera conexión con el país Fue cuando hice Velvet Ajá Y de repente pues me pidieron venir a hacer prensa aquí Y me di cuenta de La suerte que habíamos tenido Del éxito que había supuesto Velvet en México Y me siento como en casa La verdad Pero te volviste el novio de México O sea De las señoras De las chavas De las jovencitas Yo me aventé las Que son cuatro temporadas creo Así con mi ex esposa Así viéndolas todas Qué bueno Muy padre Qué generoso La verdad que Y me enganché muchísimo Me enganché La verdad fue fantástica Me abrió muchas puertas Y luego la posibilidad de trabajar aquí Por fin ya me dijeron Oye ¿Quieres hacer? Y me hablaron del hijo de la No de La boda La boda de mi mejor amigo Y de repente como un remake Y tal Y me pareció como excelente el guión Y dije Venga va Vamos a A trabajar Pero además es esto De la actuación Que te encanta surfear Sí me gusta mucho No manches Puerto Escondido Uno de los mejores lugares En el mundo Para Bueno para vivir Y para surfear ¿Has vivido ahí un cierto tiempo? Ojalá Ojalá Pero era una ola Que siempre la tenía aquí ¿No? Puerto Escondido Es una de las mejores derechas Del mundo Ok Y Salen todos los vídeos de surf Y siempre dices ¿Dónde está Puerto Escondido? En México Ahí está Ok Porque creo que viviste en Bali Un cierto tiempo Sí Una temporada Yo Tuve una Como Hice una serie En España Que tuvo mucho éxito Y decidí dejar de actuar Un año y medio Porque para mí fue todo muy nuevo Me sentí un poco Abrumado Abrumado Y dejé de Dejé de trabajar Para aprender a surfear ¿No es cierto? Sí O sea no sabía surfear antes Fue como De Quiero ir a surfear Pero Eso llegó también porque Uno de mis mejores amigos Manuel Ramos Su madre Estaba muy malita de cáncer Y coincidió Y yo le dije Cuando suceda Lo que tenga que suceder Nos vamos a ir Te voy a invitar a un viaje épico Y te voy a acompañar Y le acompañé Él pidió ir a Costa Rica Fuimos a Costa Rica Y aprendí a surfear con él Porque él Ese viaje era Su viaje soñado por el surf Y ahí empecé a surfear A surfear Y al final Un año y medio Donde me aparté un poco De la actuación Para Pues para vivir Una vida sencilla En el campo Y vivir en Cádiz En la parte del sur de España Que hay muy buenas olas también Y ahí estuve Guau Que rico Porque además Surfear es como algo muy especial ¿No? Porque es como Si se juntara todo La naturaleza Para que te dé la ola perfecta Como que no es algo sencillo Que suceda en el momento exacto Eso es Yo creo que el enganche Que tiene el surf Es que es muy espontáneo Cada ola es totalmente diferente Luego la conexión con la naturaleza Y estar como Dicen Porque Se habla mucho De por qué el surf Por qué Genera tanto enganche Y Se dice que Estar en el útero materno ¿No? En la madre tierra En En el agua Es como volver al útero materno ¿No? Y que por eso genera tanto placer Tantas endorfinas Y te da la sensación Que con eso Y un cafecito al sol No necesitas nada más Guau Oye No me quiero imaginar Si ya de por sí Este Eres galán Ahora ya Surfeando y con ese cuerpo No No todas las mujeres Están así formadas Soy muy mal surfero También te lo digo O sea que Güey Pero aunque seas mal surfero Ya no es nada Con el equipo que traías No Igual me ves aparecer Por la playa Y a lo mejor Pero cuando me ves surfear Ya se te cae el mito ¿Sabes por qué? Soy Soy bastante Amateur Oye ¿Sabes qué me da la impresión? Y realmente nos hemos visto muy poco Que Que tienes un corazón gigante Todavía más grande Que Que todo El talento que tienes Porque Eres una persona Pues muy talentosa Has hecho cosas muy importantes Y Pero Te voy a decir Cosas que no todo uno Desde el principio Les platico Ahorita le ofrecimos un café Y eso Solamente lo hace la gente Que siempre quiere Generar Es generoso con los demás Antes de probar el café Dice Seguro me va a gustar O sea Es como Como que Te gusta Hacer sentir bien A la demás gente Como que Tienes un corazón muy grande Es mi impresión Sé que es difícil hablar de eso Pero Así lo siento Es verdad que me gusta Agradar a las personas Y Creo que Está En mi ADN Pero Al final creo que Somos de donde venimos Y las heridas Que arrastramos Y Para lo bueno Y para lo malo Pero Mi infancia Por ahí No fue fácil Y A mi me sale solo Querer Yo quiero jugar a la pelota Sabes No No es tanto la personalidad Del que dice Bueno Total Me van a coger Porque soy el mejor No Yo quiero Yo estoy ahí Levantando el brazo De puedo jugar Es un poco como La reflexión Tú antes me has comentado Del camino de Santiago De la terapia De tal En los años de terapia También me di cuenta Un poco De 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 mi miedo A la soledad A tal Y si Inevitablemente Aparecen las ganas De agradarle a todo el mundo Para A veces piensas Ya Pero siempre es como Una contrapartida Que más da Es la energía que dejas Pero si a veces Es posible agradar Para no quedarme solo Hay gente que deja Cicatrices Con la gente que conoce Hay gente que deja huella A mi se me hace Que tú eres de las personas Que deja huella Porque eres generoso Porque eres cercano Porque eres cálido Eres como un español Muy mexicano Porque los mexicanos Que de volada Nos abrazamos Es la suerte Cuando vienes a México La verdad que sí Que te sientes como en casa Por eso Por la gente Muchas veces me preguntan ¿Qué es lo que más te gusta de México? Y te lo digo de corazón Lo que más me gusta de México Es la gente Es la amabilidad Es la humildad Es la Lo dispuestos que están Ellos siempre A servir A ayudar A cuidar Es creo que Uno de los dones de México Qué lindo Y luego ya hablamos De los tacos Muchísimas otras cosas ¿Y de las chicas? ¿No has tenido nunca Una novia mexicana? No Nunca he tenido una novia mexicana ¿Ni una fer? ¿Ni siquiera? No, sí Sí, alguna Sí, una fer Sí, tienes que tener Pero novia formal He tenido cinco novias formales En mi vida Ok Y a excepción de una Que fue italiana Creo que todas fueron Todas Todas Han sido españolas Oye, ahorita que me decías De tu infancia Cada quien traemos Diferentes dolores de infancia Que nos hacen Pues tener diferentes necesidades Entiendo que de chiquito Solamente jugabas tenis ¿No? O sea que no eras muy de jugar Con los demás niños A las cosas típicas ¿Cuáles son los juegos de España Así? De la calle Que jugábamos Bote pateado Escondidas ¿Qué juegan allá? No, allí Se juega al fútbol Muchos El fútbol es Nuestro deporte Para todos los niños Y juegas al fútbol Desde con un papel de plata Que es con lo que tu madre Te envuelve el bocadillo Para ir al cole Ah, el sándwich Todo el mundo Todos los colegas Pillan el papel de plata Y se hace una bola grande Ah, muy bien Aquí lo hacemos con suéter Ahí con papel de aluminio Que si lo pisas Es una lástima Porque se acabó el juego Y al que lo pisa Luego le dan ¿Sabes? Es como que Claro, claro No, el que lo pisa Suspendido Pues ahí con eso Se juega al fútbol Y yo diría que Es el deporte Es el deporte de los niños ¿Te buscaban así Para el fútbol o no? No Tus amigos Bueno No, no No tanto No, yo no era Muy talentoso jugando Mi hermana era muy talentosa A todo María Mi hermana María Sí, sí, sí La conozco Claro Pues mi hermana María Era talentosa con todo Con el piano El fútbol El golf El tenis Y para mí era un estrés Porque era como Para sorprender a mis padres Era imposible Siempre ganaba ella Ah Así que yo tuve que Ponerle tesón Y esfuerzo Ah, ok Y es verdad que Eso lo desarrollé muy bien Desde pequeño Trabajó con tesón Ok Sí Y Estaba leyendo que Que pues te clavaste muchísimo En el tenis de chico No sé si esto sea real o no Que inclusive hasta algún día Tuviste que ir a terapia Con el psicólogo De que es que niño Este niño nada más ¿Por qué? Desde muy pequeño Desde muy pequeño No sé Desde muy pequeño Iba a terapia A mí de pequeñito Viví un episodio Ahora mismo En mi vida Sin relevancia Pero Varios niños me pegaron Y yo me hice una pelotita En el suelo Y cuando levanté Estaban todos Pero yo no sabía Quién había sido ¿Sabes? Ok Tenía miedos Bloqueos Y ante la violencia Me bloqueaba Hasta una edad Ya mucho más mayor Que empecé a boxear Por eso adoro el boxeo Por ver a los boxeadores Cuando veo a Canelo boxear Y veo esa capacidad que tiene Esa serenidad Que tiene para estar En el cuerpo a cuerpo Esa capacidad de leer Cuando vienen los golpes Esa manera de cintar Y que todo es Precisión Milimétrica Porque cuando finta El golpe pasa por aquí Y es perfecto Porque luego le viene El otro golpe O sea como No hace prácticamente esfuerzo Cuando veo ese don Que tienen algunos boxeadores Como es el claro ejemplo De Canelo Que tiene un don innato Para la serenidad Ante el estrés Y la capacidad Los reflejos Mezclados con la relajación Se me cae la baba Sí Y yo es un trabajo Que hice mucho Que en el boxeo Tuve un gran maestro Ya no solo profesor de boxeo Sino un gran maestro Que me decía Abre los ojos Abre los ojos Ante los golpes Abre los ojos Porque yo los cerraba ¿Sabes? Los cerraba por ese episodio Que viví Claro Entonces era Me vino muy bien Abrir los ojos Todo el rato Estar en contacto Con la violencia Aprender a verla Entenderla Ver que sabor tenía Aprender a relajarme A verla No a quitarte A verla Y creo que es una Muy bonita metáfora Para la vida Hay que abrir los ojos Oye ahorita que pensé En el miedo Vi el trailer De la segunda temporada De 30 monedas Que cosa Sí O sea me dio miedo Pero ganas de verla Porque está increíble Y estás fantástico Y la producción Es increíble Es increíble 30 monedas Ya mucha gente Vio la primera temporada Pero ahora viene Esta segunda temporada Platícame un poco Porque me sorprendió mucho El nivel de producción Sí Ha subido muchísimo Tuvo mucho éxito La primera temporada En todo el mundo Sobre todo en México Y gracias a eso Pues yo creo que Le dieron carta blanca Al director Al ex de la iglesia Para que Contratara actores americanos Como Paul Giamatti Que es el malo De nuestra segunda temporada Y luego Lo que me gusta De 30 monedas Es que al final Es una Ese género fantástico Con lo cual Es una Es un miedo Con el que no te terminas De identificar Pero tiene como Muchos golpes de efecto Es La película Habla Siendo Algo fantástico De las 30 monedas Que le dieron a Judas Para traicionar a Jesucristo Y como Habla de como El poder Y el dinero Corrompe al ser humano Entonces Esas monedas Tienen como El demonio dentro Como si dijéramos Entonces el que tiene Esas monedas Es capaz de hacer Muchas fechorías Y empiezan a pasar Cosas en un pueblo Como El primer capítulo De la primera temporada Arranca con una vaca Dando a luz A un niño A un bebé Y como Wow que creepy Y luego todo eso Mezclado con Una parte cómica De unos personajes Que hace Alex de la Iglesia Y que él los hace muy bien Que es su costumbrismo Que son personajes de pueblo Que yo hago del alcalde Y cuando Llega Paco el alcalde Vamos a ver que pasa Y esto está más fuerte Que el demonio Porque ya está más cañón Cuando llega el alcalde Su mayor Única preocupación No es que ha salido Un bebé de una vaca Es que Por favor no lo pongáis En Instagram o en Facebook Porque nos van a crujir En Twitter Y nos quedaremos sin turismo O sea Tiene como esta mezcla Que es Comedia Con terror Con género fantástico Que efectivamente Llegas a casa Lo pones Y realmente te olvidas De lo que está pasando Está La verdad Está fantástica Esta segunda temporada Viene con una producción Impresionante Y este Y Y Y me encanta ver Cómo has Cómo has evolucionado Y cómo cada vez Tienes trabajos Pues no quiero decir Más importantes Porque ha habido Muy importantes Desde muy al principio Pero Cómo estás ya Realmente a un nivel Internacional Pues Súper 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 Importante Cómo empezaste Cómo fue Porque Tengo entendido Que te clavaste Mucho en el tenis ¿No? ¿Ibas a ser tenista profesional? Ese era mi sueño Mi sueño que no conseguí Y me di cuenta Que no lo iba a conseguir Y tuve que dejarlo Con 19 años Luego estudié Fisioterapia Te lastimaste un hombro ¿Verdad? Sí Pero Se habla mucho de eso Pero La realidad es que Me di cuenta Que no lo conseguiría Por eso lo dejé Ok ¿En qué momento Te diste cuenta Creo que no lo voy a conseguir? O sea Porque además Después de entrenar Tanto tiempo Que desde muy chiquito Entrenabas ¿Cómo es ese día Donde dices No, no lo voy a conseguir? ¿Te acuerdas? ¿Hubo un caso? ¿Una situación? Fue un partido muy largo En Hungría En Budapest Fue un partido muy largo Donde perdí Y me di cuenta Que no terminaban De suceder las cosas Y Creo que tenía Talento físico Y Como buena técnica Pero A determinados niveles Es la cabeza Es el Es la psicología Lo más importante Y me di cuenta Que no Que no estaba preparado Ok Y Recuerdo que hablé Con mi padre Y le dije Oye papá Que Creo que no Creo que No lo voy a conseguir Y Me he dejado la piel Pero Y mi padre me dijo Me parece fantástico Cariño Yo lo único que quiero Es que estudies Es lo único Si dejas el tenis Y me puse a estudiar Fisioterapia En la universidad ¿Él era fisioterapeuta? Era fisioterapeuta Y me dijo además Oye si estudias fisioterapia Luego tienes mi consulta Mi padre era muy buen fisioterapeuta Y Y nada Y Terminé fisioterapia Y Decidí Que no me terminaba de gustar Haciendo las prácticas Y me puse Me puse A estudiar interpretación Porque mi tía Era directora de teatro Y había visto alguna función Y me picaba la curiosidad Ok Y empecé Empecé Y algún día Que me ibas caminando Fuera de la casa de tu abuelo Y escuchaste Cuéntame ¿Qué pasó? Pues nada Mi abuelo vivía en un primero Oye gracias por prepararte tanto La entrevista Da gusto hablar contigo Con mucho gusto Pues mi abuelo vivía en un primero Y Un día Yo pasaba siempre con la bicicleta Por allí En la playa Y Oí como gritos Y tal Y me asomé así Y mi tía me dijo Sube, sube Y estaban Estaban ensayando Una función Y era como una discusión Muy acalorada Y veía que cortaban Y que luego hablaban entre ellos Y que había como una especie De Hermandad O de amistad bonita ¿Cómo cuántos años tendrías tú? Yo tendría Yo ya tendría 21 años 20, 21 años Y Dije Ostras Me encantaría Y mi tía me dijo Algún día te daré un personaje Estoy pensando Para mi nueva obra Que es Mudo Y yo dije Hombre, yo quiero hablar Y mi tía No, no Es muy difícil hacerle Mudo Vale, vale Total Que El mensajero Aquí está la carta Estamos a punto De cerrar este año 2023 Y qué mejor forma Y renovarnos Y cambiar el ritmo De manera diferente Para que este nuevo año Este lleno de alegría Éxito Y muchas cosas más Por eso Les quiero compartir Que nuestros amigos De AT&T Vienen a hacer Todo esto posible Solo con prepago AT&T más Ya que no solo Les estarán dando 10 GB extras Desde 100 pesos Al activar tu chip Para poder navegar Por si esto fuera poco También incluyen Dos meses de VIX Premium Para ver tus series O tus películas favoritas Cerremos este año Cambiando el juego Dándonos un gusto diferente En compañía de familiares Y amigos Consulta coberturas Tarifas, términos Y condiciones En ATT.com Seguimos Entonces quise estudiar Interpretación Y mi padre Le dijo a mi tía ¿Le puedes hacer Una prueba Ahora que ha terminado La carrera Y que está empezando A trabajar ¿Le puedes hacer Una prueba Para ver si vale? Es muy difícil Decirle a una persona Si vale o no Son muchas cosas Pero mi tía dijo Bueno No sé si le voy a poder decir Si vale o no Pero voy a sentarme Con él Me pidió que me preparara Un monólogo Una escena De American Beauty Y yo me la preparé Y tal Y mi tía Entramos en la habitación De mi hermana Me sentó en una silla Y hazlo así Y ya sabe Y yo lo hacía Lo hacía Claro yo venía del tenis De entrenar seis horas al día A mí me decían Y ahora sí Y ahora sí Y yo estaba ahí Estaba ahí Concentrado Disciplinado Y cortamos Y tal Y mi tía le dijo a mi padre Yo no sé si valdrá o no Pero que le echa ganas Te lo puedo asegurar Y yo creo que es un poco Es por lo que estoy hoy aquí No creo que sea por el talento La verdad Creo que es más por las ganas Que le he hecho Es que sabes que Fíjate que O sea Escucho a uno de tu historia ¿Cuánto tiempo entrenaste tenis? Seis O sea Toda la vida Desde los cuatro años Ok Pero cuando me fui con Barcelona A los trece De los trece a los diecinueve Ok O sea Imagínense De los trece a los diecinueve Verdaderamente buscando ser un profesional Y luego de repente Uno pensaría Que las cosas Se desperdició el tiempo Pero en realidad no No Porque aprendiste Disciplina Tenacidad Fortaleza Todo este tesón Y yo ese tesón Te veo En la actuación O sea Porque además ahora Que conocí un poco más De tu historia Me doy cuenta Que los papeles Que has querido Que has buscado Que es como Lo voy a buscar Lo voy a hacer Y si tengo un tiempo extra Me voy a Londres a estudiar Y si tengo un tiempo libre Me voy a Nueva York O sea Que verdaderamente Lo que tú traías O sea Realmente De alguna manera Creo yo El tenis Fue tu primera preparación Para la actuación Y para la carrera Que tienes hoy Eso es Así es Y creo que todo suma En la vida O sea que Todavía no puedo hablar Con la experiencia De alguien que tiene 60 años Porque no Soy joven todavía Pero Pero creo que ya empiezo Entender Uno Que la vida te coloca En tu lugar Que cuanto más te relajes Y te dejes llevar Con la corriente De la vida Más cerca estás De tu don O de lo que Para lo que vales Y luego que todo suma Yo creo que todo suma Claro Yo estuve un año deprimido Cuando dejé el tenis ¿Ah sí? Sí, lo pasé muy mal Porque todos los días O sea Tener un sueño Es todo para levantarse Por la mañana Claro Yo intento muchas veces Con mis sobrinos ¿Sabes? Como Yo no probé una gota de alcohol Hasta los 19 Yo sé que mis sobrinos Lo van a probar ahora O sea Son jóvenes Tienen 13 10 años Y el problema no sé Es El problema es Yo siempre le digo a mi sobrino Como Y a mi hermana Hay que intentar Que estén Ilusionados con algo Porque la ilusión Te hace querer ser mejor Te hace querer levantarte Por la mañana Y eso es lo que intento ¿Sabes? A mi sobrino muchas veces Le digo Tú pruébalo cariño Pero no lo tomes Porque tus amigos Te dicen que si Que si no tomas alcohol Eres un loser O no vales O buh Fuera No Hazlo porque de repente Tienes curiosidad Lo pruebas Y sabes que Te puede hacer mal O sea Como que Como que ya Que la gente madura Puede equilibrarse Y decir Ahora sí que me tomo Mis shots Mi tal Pero cuando eres muy joven ¿No? Claro Siempre se lo digo ¿No? Y A él le gusta mucho El fútbol Y pienso que es bonito Que los niños tengan Una ilusión Claro Una ilusión Y cuando se me fue Esa ilusión Fue la edad donde Creo que me desperdigué Un poco Empecé a tomar alcohol A salir de fiesta Que está bien En su justa medida ¿Sabes? Pero se me fue un poquito Ese año Hasta que Llegó la La fisioterapia Ah la fisioterapia Oye Estaba pensando ahorita Primero que yo creo que Pues vas a ser un gran padre Porque te veo como Hablas de tus sobrinos Porque se ve que tienes Un cariño muy especial Por ellos Y que estás muy cerca Pero además Me llama mucho Ahorita la atención Que lindo todo lo de Tu papá Porque O sea Vamos a darle al tenis Ahí estoy contigo Al tenis Ya no papá Ya no Ya creo que no lo voy a hacer No te preocupes Estoy contigo A la fisioterapia Vamos con el fisioterapia Te dejo mi consulta Todo el rollo Papá No me voy a dedicar A la fisioterapia Ok ¿Qué quieres? Actuación Y todavía En un acto realmente De amores Preguntarle a tu tía ¿Crees que lo pueda hacer? ¿Crees que tenga talento? ¿Crees que tal? Para cuidarlo Y sí Y ok Y o sea Siempre te estuvo apoyando tu papá Sí Siempre en todo momento Sí, sí, sí Porque no es fácil Habrá papás que se hubieran de enojado Hubieran dicho Oye, basta Él se enojaba Pero le duraba muy poco Y enseguida era como Lo tienes que hacer ¿Sabes? Lo tienes que conseguir Lo tienes que hacer Y creo que para los jóvenes Que vean esto O tal Es como una idea muy loca De repente Quiero ser actor Yo no quería ser actor De pequeño Yo siempre lo cuento Como digo Cero Cero romántico Mi decisión de ser actor Yo fue un capricho Ok Pero digo Pero los caprichos Cuando caen en buenas manos Ajá En las manos de una persona trabajadora Lo que me considero Se convierte El capricho se convierte En un romanticismo En un amor Hacia una profesión Claro Y por loco que parezca Todos podemos ser actores Todos podemos ser Futbolistas Directores Es el tesón que le pones ¡Guau! Entonces Yo le digo a la gente Por muy loco que parezca En tu día a día Ser actor Si tomas la decisión Y vas Lo puedes conseguir Está a la vuelta de la esquina Yo de repente dije Yo había visto solo Pretty Woman O Home Alone Home Alone Solo en casa Sí, sí, sí La de Macaulay Culkin Sí, aquí le decimos Mi pobre angelito Mi pobre angelito Ajá Pues mi pobre angelito No había visto más que eso Cuando decidí que quería ser actor Porque había visto a mi tía Tal Y muchos dirían No te lo mereces Se lo merece solo el que lo lleva soñando Toda la vida No, no, no Se lo merecen todos Sí La historia es ¿Qué vas a hacer tú con tu energía? Yo dije Yo quiero ser actor Iba a clase A día de hoy Mi profesor todavía me dice No, todavía no tengo un alumno Que trabaje como tú ¿En serio? ¡Guau! Porque él Cada alumno tenía que preparar Como una especie de texto monólogo Ajá Ya no me gusta llamarle monólogo Porque siempre que lo estás diciendo Para alguien no es un monólogo Claro Pero bueno Como una especie de momento Donde tenías un discurso largo Ajá Y una escena Y yo preparaba tres escenas Por si acaso Algún compañero fallaba Y el profesor decía ¿Alguien tiene algo preparado? Yo, yo, yo Yo preparaba tres escenas Y tres monólogos ¡Guau! Y ahí estaba Y cuando alguien decía No, es que yo no lo tengo bien preparado El profesor decía ¿Alguien quiere salir? Y yo decía ¿Puedo salir? Sí, sal Entonces Es verdad que le puse tesón Y al final lo conseguí ¡Guau! ¡Bien! Sucedió, sucedió ¡Qué chingonada! Gracias, gracias Sabes que yo siempre he opinado Que la gente La que siempre se prepara de más La que siempre hace de más Es la que se va a quedar Y la que va a aprender a hacerlo mejor Eso Porque si tú practicas Y practicas lo vas a hacer mejor Oye, ¿cómo llegó Velvet? Porque aquí fue una locura ¿Cómo llegó Velvet? ¿Y cómo lo recibiste tú Cuando llegaste a México Y viste no solo a México A México, Centroamérica Toda la comunidad hispana De Estados Unidos Bueno, todo el mundo ¿Cómo llegó? ¿Cómo fue Velvet? Bueno, Velvet ya me llega En un momento de mi carrera Donde me ofrecen trabajo ¿Sabes? Donde me ofrecen ya trabajos Lo que pasa que para mí Era muy difícil tomar esa decisión Porque creo que A veces tomamos la decisión De los trabajos que queremos En base al momento en el que estamos Bueno, pues yo venía de hacer Algo visceral Y me apetecía seguir con algo visceral Y de repente Velvet era una historia de amor Como bastante rosa Era una comedia romántica Y yo es un género Que tampoco es mi género A mí me gusta Para que te hagas una idea El documental Y la ficción Y el suspense 7 es mi película Cualquier tipo de película tipo 7 Es lo que a mí me atrapa O sea que ahorita 30 monedas Esta serie También es muy tu onda Porque trae thriller Trae acción Trae suspenso Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me ofrecen Velvet Yo no sabía ver el éxito Que iba a ser Yo no sabía ver la calidad Que era Velvet Y mi representante me decía Que no te equivocas Hay que hacer este Pero mira este guión No, ese guión está muy bien Es muy visceral Todo lo que tú quieras Y una mujer que es medio vidente Me dijo ¿Cómo crees? ¿Una mujer medio vidente? Me dijo Velvet, éxito internacional Y yo le decía Yuen Velvet es para Antena 3 Que es un canal nuestro Digo Antena 3 es para España Velvet, éxito internacional Y la otra Fracaso en la crítica Y yo Pero si el director Es muy bueno de la otra El guión El personaje se me da muy bien Velvet, éxito internacional Total, al final Les hice caso Y hice Velvet A regañadientes Pero yo quería hacer la otra Pero Velvet era Velvet era Era increíble el proyecto Pero simplemente Que no era el proyecto Mis ojos Yo no tenía ojos Y luego Velvet Se pasó hasta en el canal Nacional chino Se pasó en México Todo México Con la de millones De espectadores Que sois En Venezuela En Chile Antes de Netflix Luego ya la compró Netflix Y ya fue como El no da más Pero Antes de Netflix Ya era de los títulos Más vistos del mundo Oye, una pregunta Para mí muy importante ¿Tienes el dato De la psíquica? Pásamelo Porque está fantástico ¿Te lo puedo pasar? ¿Han vuelto a ir a ver? Te lo paso Se llama Yuen Tiene su Instagram Es Escuela Sagrado Corazón Creo que se llama Yo la sigo O sea que si buscas Escuela Sagrado Corazón O Yuen Se escribe con Y U A N Yuen Fíjate Eso es algo que hace Una persona generosa Lo que estás haciendo ahorita Por eso me doy cuenta El corazón que tienes Porque Porque dices Si ella es buena Con mucho gusto La comparto Lo platico Oye, qué lindo Nada más Y le has vuelto a preguntar Algo más a ella ¿Qué te ha dicho? Le pregunto muchas cosas Y ahora me acaba de decir Que no A una cosa súper importante No, no ¿Cómo crees? Pues hazle caso De nuevo conflicto Y no le quiero hacer caso No, no Pero debería Sí, no Claro que sí Debería hacerle caso Porque si no me voy a equivocar No, no, no Hazle caso Pero es que me quiero equivocar Quiero Quiero tropezarme yo Te voy a hacer una pregunta Tengo que tropezarme yo A ver Exacto Te voy a hacer una pregunta Hoy la vida Y tu carrera te alcanza Para equivocarte En caso que ella tenga razón Eh Mira Mira Porque si sí te alcanza Entonces lo puedes hacer Y tomar la decisión Que tú quieras En ese momento Era muy importante Un éxito tan internacional Sí Mira El otro día Pensaba en algo Que nunca lo había reflexionado Y es que Cuando quieres ser actor Ajá Vives de la esperanza Todavía no has trabajado Ajá Pero sabes que tarde o temprano Puede llegar a suceder Y por ahí el director Un profesor te dice Tienes talento O un actor que te gusta Te dice Oye te he visto en la escuela Hacer esto Qué bonito esto que hacías aquí Vives de la esperanza Ese es el mejor momento Del ser humano La esperanza Porque cuando lo consigues Aparece el miedo El miedo a perderlo Has probado la miel Y quieres la miel Entonces ya trabajas Un poco como decimos en España Con el culo encogido Y aquí también tenemos culos Encogidos Sí Como no quiero No quiero No quiero fallar No quiero fallar Pues Siempre cuando trabajas Piensas Cuidado que no sea el último Tengo fe Que tengo una carrera Por delante Pero La carrera se construye Con los Con los éxitos Y con los noes Con las cosas En las que te equivocas A veces Y ahí está Yo en ¿Sabes? Entonces no sé Qué decir Yo te voy a dar Nada más mi punto de vista Sin saber qué proyecto es Oye ¿Tienes una carrera Suficientemente buena Para poder Equivocarte en algo Porque es Nada de lo que hagas Va a tirar tu carrera De lo que ya has hecho Porque has cimentado muy bien Y por la disciplina Y por todo Entonces Yo Haría Lo que no Dice yo O sea Ya me equivoco Me equivoco Y este Porque de cualquier manera Vas a poder seguir haciendo Porque gracias a Dios Has trabajado muy fuerte Y le hiciste caso a Yoen Antes y funcionó Y habrá más tiempos Para Para hacerlo Oye entonces Bueno entonces Así salió Velvet ¿En qué momento te diste cuenta Que esto era una locura? O sea Porque yo Aquí en México Era todo el mundo Así de Don Alberto O sea pero Mujeres Niñas Grandes Todas Hombres Todo el mundo Estaba vuelto loco Cuando Llegué yo a México Para Para hacer una promoción Y fui a comprar El pavo 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 Y voy a A la charcutería Se llama En España La llamamos charcutería Aquí es miércoles De carne y salchichonería Pues eso Voy ahí Y le digo Por favor Me podría poner 200 gramos De pavo El más natural Que tenga Sin sal Y me dice Me dijo Y aclaro que sí Don Alberto No Están viendo Están viendo Velvet aquí Ahí me di cuenta Dije es verdad Lo que me habían dicho Amigos de Oye tío Velvet está siendo Un madrazo Y cuando llegué Y fui Y me dijo Claro que sí Don Alberto Dije Ostras Guau Y cuando tantas mujeres Están enamoradas De ti Es un buen momento Para conocer a alguien O es un mal momento Es un sueño Siempre eso Es un sueño Eso no me voy a quejar En la vida O sea Que lo que quiera venir Que venga ¿Nunca te enamoraste De un afán? O sea Alguien que dijera Es que yo te veía En tal En la casa En la casa de papel En tal película O en Velvet Y yo me quiero enamorar De Don Alberto Pues Bueno Me ha pasado Que efectivamente He conocido A alguna mujer Que me ha dicho Oye yo te vi En esta serie Me gustó mucho Pero es que yo creo Mucho que el amor Es admiración Entonces yo la puedo Admirar Por cosas Por a lo mejor La fuerza Me voy a ir A momentos Así como muy recientes Que tengo Por la capacidad O por el empoderamiento O por la sensibilidad Que tienen las mujeres Algunas Que ves que si ellas Llevaran el mundo Estaríamos mucho mejor Opinio lo mismo Entonces si que creo Que el amor Al final Es admiración Y como eso A lo largo de la vida Por eso Dos personas cabalgan Y es importante Que las admiraciones Se mantengan vivas Claro Entonces me parece hermoso Que hayan podido admirar Algún trabajo mío Que tengan algunas gotas De admiración De eso Porque me parece Que eso es el amor Claro Oye Bueno Por lo pronto yo les digo No se pierdan La nueva temporada De 30 monedas Porque en serio Está fantástica La gente Se enganchó muchísimo Con la primera temporada No solo aquí en México Sino en todo Porque además Trae también La manufactura de HBO Entonces HBO Siempre fue Siempre ha sido La reina Para hacer películas Y ahora series Entonces Y este asunto De poder platicar A mí me gustan Las cosas que son nuevas Entonces Este asunto De meter algo místico Pero con algo sobrenatural Pero con el bien Y el mal Y al mismo tiempo Con acción Me parece fantástico Y además Con excelentes actores Y bueno Con este Tamaño de director ¿Verdad? Entonces Este Que no Que no se la pierdan Y sin embargo En la vida También van pasando De repente Cosas buenas Y complicadas En el 2018 Lamentablemente Pues fallece Tu papi Y este Y pues realmente Joven ¿No? Sí Muy joven 64 años De un momento ¿Cómo ha sido ahora Para ti Poder llevar todo esto? Porque tienes una carrera Fantástica Que sí vio él Sí Pero también siento Que hay cosas muy lindas Que hubiera sido padre Que se hubiera increíble Y muchas cosas Incluso también En lo que Un poco Lo que pasa que Al final En tu vida Suceden cosas Y esas heridas Te hacen crecer De muchas maneras Creo que mi padre Estaría muy orgulloso De mí Ahora Por muchas cosas Tendría muchas cosas Que decirme Que decirme Seguro Pero Pero sí Fue un punto de inflexión En mi vida total Yo vivía en Los Ángeles Estaba trabajando allí Ah tú no estabas En despedida No Quise volver a estar Con mi familia Y tuve la suerte De poder hacer buenos trabajos Con muy buenos directores De mi país Poder venir a México De vez en cuando Y hacer una colaboración Como fue La película La película Y bueno Nada Creo que Creo que sí Yo estaría Creo que estaría Orgulloso No por mi carrera Porque creo que Él ya pudo ver Cosas Pero De la relación Que tengo con Mis sobrinos Con mi hermana Con mi madre Yo creo que Él quería que yo Estuviera más presente En casa Y por el tema De la ambición Y el trabajo Y la actuación Yo siempre que tenía Un momento Me iba a aprender inglés A Nueva York A estudiar a Londres A trabajar a Los Ángeles Y yo muchas veces Te decía Tienes que estar más en casa Y ahora estoy más en casa Claro Pero yo creo que También uno va aprendiendo Va a aprender cosas Y por otro lado También Solamente conocer un poco A tu papá Por lo que me platicas Pues me doy cuenta Que era alguien Que siempre quiso Que te fuera bien Porque siempre Te fue impulsando Y lo que pasa Es que tu papá El servicio terapeuta No conocía este medio Y en este medio Para que te vaya bien Hay que estar presente Porque tú eres el producto No se puede hacer una película Con Miguel Ángel Silvestre Sin Miguel Ángel Silvestre Y tienen que estar ahí Y somos muy prescindibles Los actores Es verdad que desapareces Desapareces un año Y cogen a otro ¿Sabes? Claro Es que verdad Es verdad Eso es importante saberlo Que somos muy prescindibles Hay mucho talento fuera Y en el momento Que te desconectas A veces Pero hay que compensarlo Cuando tú necesitas descansar Y conectar con otras cosas Y cuando hay que estar ahí Trabajando ¿Quieres ser papá? Pues no lo sé No me lo he preguntado Ya va siendo hora De que me lo pregunten Pero de momento Siempre les digo A mis sobrinos No sé si quiero ser padre Porque les voy Voy a estar todo el rato Comparando a mis hijos Con vosotros Y les voy a decir Aprender de vuestros sobrinos Tengo dos sobrinos Que son dos ángeles Mi hermana ha hecho Un trabajo tan bonito Están tan bien educados Son tan respetuosos Tan cariñosos Tan afectivos Y son muy felices Con ellos Entonces a veces pienso A ver si voy a tener yo un hijo Y voy a estar diciéndole Hacer el favor De comportaros Como vuestros primos Pero no importa Seguramente Pues porque hay algo Primero tus sobrinos Tienen algo muy interesante Que es tu sangre O sea porque Pues son hijos de tu hermana Y la sangre de la familia Está ahí Y tus hijos pues tendrán Ahora una línea Todavía mucho más directa ¿No? Al final la vida Va poniendo muchas situaciones Y uno nunca sabe Si va a ser padre o no Pero yo siento que tú Porque digo Hoy no tuvimos tiempo De hablar de tu madre Porque también sé Que tienes una excelente madre Que te ha apoyado Y que ha estado siempre cerca de ahí Y que le mando un beso Si nos está Viendo la señora María Este Me da mucho gusto Porque sé que has sido Una gran madre Hoy tuvimos poco tiempo Y hablamos un poco más De tu papá Pero estoy seguro Que sí sabe Lo que estás haciendo Estoy seguro Que ahora entendió Este El por qué no estabas Tan presente Tan presente Porque era la única forma De hacer las cosas bien Como él también Te enseñó Y como siempre Te apoyó Si eres padre Estoy seguro Que vas a ser Un gran padre Por el corazón Y por la educación Y por la forma de ser Y por esa disciplina Si es un poco más difícil Ser padre Que ser tío Porque tienes que educar Más Pero yo creo que tú Pues tienes completamente La línea Y la madera Y te quiero Dar un regalo Es algo Que Tiene que ver Siempre estás de viaje No la última vez Que platicamos Este Pues estabas también Corriendo de un lado a otro Estabas estrenando la película Y luego ibas No me acuerdo a dónde Creo que a Los Ángeles Ibas corriendo Me estabas platicando Ahí en la Premier Y pues tienes una vida Evidentemente Con mucho movimiento Y uno normalmente Viaja con diferentes cosas ¿No? Viajas con tu Este Pues no sé Quizá algún par de zapatos Muy específicos Que siempre quieres O tú Que siempre te he visto Que eres muy fashion también Seguramente tendrás algo Que te gusta mucho Y que dices Estos zapatos Sí o sí Van a viajar Tus seis meses Conmigo de diferentes maneras O X cosa Y yo quiero Darte un regalo Que me gustaría Que te acompañe En los siguientes viajes Y que lo lleves siempre Y que lo tengas Siempre Siempre contigo Porque Porque es algo Que hoy Va a estar ahí Y es algo Muy sencillo Pero es este cuadro Es este portarretratos Que bonito Es un portarretratos Que bonito Muchas gracias Al contrario Ah Que preciosidad Que preciosidad Yo siempre Fíjate Recuerdo mucho Yo desde pequeño Mi padre Cuando nos íbamos A la cama Él Siempre yo decía Papá Entonces él ya venía A mi habitación Y era el que nos acostaba O sea así como Mi madre no Mi padre nos acostaba Entonces En mi cama Una chiquitita de 85 Mi padre va Un hueco Entonces yo Hacía así Mi padre se acostaba Y él siempre se ponía así Y entonces yo apoyaba La cabeza aquí Y yo recuerdo A la perfección Como el vibrar De sus pulmones Cuando me hablaba Porque tenía la oreja puesta ahí El olor de mi padre Los pelos de mi padre aquí Que me encantaba O sea Recuerdo todo eso Eso es una Y cuando veo esta foto Es que es mi sitio Siento como Ese es mi rincón Ese es mi rinconcito ¿Sabes? Entonces Esta parte Esa parte de ahí Es mía Y a veces Cuando él estaba malito Y tal Y yo siempre en el hospital Como que me apoyaba así Un poquito Y me decía Cuidado Cuidado Y yo ¿Sabes? Digo Apoyaba sin más Me dejaba así Como solo un poquito Y yo le decía a él Que no me digas que no Que ese es mi sitio ¿Sabes? Y él Que cuidado 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 con los goteros Cuidado con el tal Y entonces siempre Y muchas veces Me hacía mayor Y yo creo que Mi padre me decía Ya, ya está Y yo que no Que no Que no Ya está Este es mi sitio Este es mi sitio Y siempre se lo decía Y aquí Que el pobre Ya estaba malito Pero es verdad que Nos hicieron esta foto Y yo me coloqué ahí Y mira Y él ya no podía Ni rechistar Sabía que no me podía Decir que no Yo ese sitio Me lo había adjudicado ¿Sabes? Que hay algo Que es lindísimo Que son las memorias Que tenemos ¿No? Hay memoria Para aprendernos guiones Hay memoria Para aprenderse canciones Hay memorias Para hacer exceles Para la gente Que trabaja con números Pero esta memoria Del amor Y del cariño Es la más entrañable Sí, sí, sí Mi papá murió Mis dos papás Han fallecido Y mi papá Yo sabía que iba a morir Y entonces Yo me acercaba mucho a él Y entonces Yo hacía algo Muy chistoso Yo le veía Mi papá No era tan cariñoso Como yo Hubiera querido que fuera Entonces yo le veía La oreja Y le veía el lóbulo De la oreja Y decía Ve bien la oreja Tócalo Siéntelo Siéntelo Que está ahorita calientito Siéntelo 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 Porque un día Ya no va a estar Pero quiero siempre Recordar cómo era Cada cosa Y cada vez que me despedía de él Como yo no sabía Realmente si lo iba a volver a ver Le decía No se te olvide que te amo Y él me decía ¿Cómo se me va a olvidar eso? Lo que él no sabía Es que yo me estaba despidiendo Cada vez que me iba Porque yo no sabía Si lo iba a volver a ver Y qué lindo Que tú tengas Este recuerdo De ese olor De los pulmones Del vello De su pecho De esta esquinita Que tienes Entonces hace todavía Más importante Este momento Pero sobre todo Se te van a olvidar Millones de cosas Pero esto nunca se te va a olvidar No, eso no Esto nunca se te va a olvidar Eso no Me pasó una vez Oliendo el perfume Que Haciendo Sky Rojo El figurinista El encargado De hacer todo el vestuario Y tal Olía muy bien Y yo le decía Tete Tete es como decimos En Valencia Hermano Le decía Tete Hueles muy bien Y me dijo Es un perfume de Loeb Que se llama No sé qué Total Que me voy a una tienda De perfumes Y le digo Un perfume de Loeb Tal no sé qué Y me sacan un perfume de Loeb Y me dicen Quizá es este Y cuando lo olí No pude parar de llorar Y dije No, este no es Este es el que llevaba Mi padre O sea Me vino Todo esto Me vino al momento Es increíble como un olor Es como que están presentes De alguna manera Sí, están presentes De una y de muchas Pues bueno Ojalá que lo puedas llevar A tus próximos viajes Muchas gracias Porque vas a miles de hoteles Miles de Airbnbs O miles de lugares Y que lo puedas poner En tu En tu buró En tu buró Y porque él sabe ahora Porque no estabas Tan presente en la casa Pero él va a estar siempre ahí Y ese olor Y eso Y toda esa sensación La vas a tener siempre Te felicito Muchas gracias Por todo lo que has logrado Te felicito por ese Más que por toda la carrera Por ese ser humano que eres Muchas gracias Hay gente tan transparente Como lo eres tú Que basta Poder platicar con él Dos veces en la vida Para darte cuenta Enfrente de quién estás Te felicito por toda la carrera Pero sobre todo Por el ser humano que eres Tío, muchas gracias Gracias Al contrario Muchas gracias Gracias por este ratito Tan bueno De verdad que sí De verdad Que bueno Que bueno Lo he disfrutado mucho Igual Pues bueno A todo el mundo Muchas gracias Y nos vamos a entrar En las pantallas A las cámaras Gracias a todos Si les gustó Por favor Denle like Suscríbanse Suscríbanse al canal Y bueno Sigan a Miguel Ángel Silvestre en todo Y no dejen de ver Por favor Segunda temporada Que está fantástica De 30 monedas Les va a encantar Felicidades Que la disfrutéis Gracias por todo Bye